Al amanecer de este domingo llegaron al colegio electoral número 2 de la circunscripción 60 del municipio banero de Arroyo Naranjo, Mirta Rodríguez, madre de Antonio Guerrero, y la hermana del antiterrorista María Eugenia Guerrero. Es algo muy importante, sobre todo que ha sido en la primera etapa ha sido una selección muy efectiva, hay mucha juventud, y eso es algo que a uno lo conmueve porque hay un relevo, y es lo que estamos buscando. La hermana de Antonio Guerrero conectó sus funciones en el proceso electoral. Yo soy vocal de la comisión electoral de la circunscripción, creo que asumir también ese compromiso pensando en él y en que uno tiene que estar dándolo todo por nuestra revolución, para nosotros es tremendo compromiso.